...de crecimiento que podría haber con Chevron no sería tal, pues se han limitado solamente a recuperar pozos, dadas las limitaciones de la licencia. Bueno, realmente hay que entender, siempre lo comienzo con esto, el petróleo es 10%, el petróleo es 90% política. Entonces, es un tema bastante politizado, no solamente desde el punto de vista regional, sino que es un tema geopolítico y es global, y se deriva de un conflicto entre Rusia y Ucrania y aterrizándolo aquí en Venezuela, pues Chevron ha hecho un gran esfuerzo, tiene 100 años de existencia en Venezuela y recientemente le fue emitida la licencia 41, anterior estuvo la 8J, donde de mantener una infraestructura, la integridad de la infraestructura esencial, pasó a empezar a discutir términos sobre la posibilidad de comenzar a operar como tal y exportar y producir y exportar crudo. Solamente en un campo se han recuperado 50 mil barriles, se dice fácil, nosotros tenemos la tendencia en Venezuela de ir por un todo, pensando en 3 millones, pero Chevron en este momento de unas 40 mil barriles pasó sobre los 100 mil barriles y tiene básicamente cuatro empresas vistas, donde participa una es Petro Independencia, Petro Independiente, Petro Boscán y Petro Piar, las dos dominantes están Petro Boscán en Occidente, en la cuenca del lago de Maracaibo, y Petro Piar en la parte oriental, que tiene que ver con un mejorador y un proceso de mejoramiento en José y un bloque de la faja petrolífera de Lorinoco. Pues sí tiene un impacto, un impacto importante, porque ayer estaba discutiéndolo con un colega y nosotros estimamos que de poder incrementar 200 mil barriles, eso pudiese impactar al Producto Interno Bruto a la recuperación que venimos trayendo del año pasado, algún par de puntos, 2 o 3%, eso no es poca cosa. O sea, si tú eliminas Chevron de la ecuación tienes un 5%, pero si dejas Chevron y operamos bien y cumplimos y seguimos avanzando, estamos hablando de 2 o 3%, en vez de tener un 5 vas a tener un 8, aparte de toda la generación de empleo. Cuando señala, exactamente, cuando señala el tema del impacto que va a tener en el Producto Interno Bruto Nacional, o el PIB, se refiere a recuperar esos pozos o invertir dinero para recuperar esos pozos, no solamente recuperar el pozo, es todo lo que está alrededor de esa recuperación. Sí, es una infraestructura asociada. Además, el petróleo en Venezuela es como la columna vertebral del hecho social. Hay que empezar a cuantificar. Yo creo que hay que empezar como a, inclusive las personas que venimos a este tipo de programas, tenemos que empezar a dar cifras, ¿no? Una recuperación de la industria, de cada millón de barriles, te puede producir 15 a 20 mil empleos directos. Y sobre la infraestructura superficial, tú puedes hablar de que cada 10 millones tú ocupas temporalmente a 300 personas. Y cada empleo petrolero puede producir de 2 a 3 empleos indirectos, asociados a la operación. Porque además hay una cadena de valor que no solamente va desde la producción hasta la parte de comercialización pasando por refinación, sino que también están todo lo que son las actividades económicas conexas, que son transporte, alimento, servicios médicos, hotelería, vivienda, etc. Esto es una cosa que es una dinámica multiplicadora. En cuanto a estas condiciones que está enfrentando, usted señala, por ejemplo, que el petróleo es en 10%, petróleo en 90% política. Le hago la pregunta porque también se ha señalado que esa licencia de Chevron podría estar tambaleando y no concretarse completamente como se espera para el segundo semestre de este año, si no se logra corresponder a Estados Unidos con lo que se ha solicitado. Mira, él, de nuevo, tiene que haber cumplimiento. La licencia tiene una operación de 6 meses con revisión mensual sujeta a cumplimiento de las partes. Básicamente son dos economías, Norteamérica y Venezuela. Colocan sus condiciones. Es muy importante que las cosas que están asociadas a este tipo de convenio, que es básicamente una flexibilización de una licencia, pero viene a ser como un pequeño acuerdo comercial entre dos países. Se puede cumplir. Es decir, que lo que tú firmes, tú lo cumplas. Tú tienes que creer, tú creas una expectativa y tienes que atender unas necesidades con tus posibilidades. Ese tipo de cosas hay que empezar a ser más robusto porque en el momento en que nosotros estamos empezando a vencer temas como las sanciones y las autosanciones también, pues eso es como un camino frágil, es como un camino de cristal. Si lo caminas muy fuerte lo rompes, si lo caminas rápido lo rompes y tienes que caminarlo bien, cumplir. Yo oía a un diputado recientemente hablar de los acuerdos transfronterizos entre dos naciones y nosotros estamos buscando integrar, integrar la economía, integrar comercio. El comercio es el balance porque normalmente el ser humano tiende a utilizar la violencia y tiende a ser conflictivo. Entonces el comercio viene a ser como una compensación de eso y para eso tiene que cumplir con los acuerdos. Hay que cumplir con lo que se firme, con lo que se firma. Eso es tanto para un sector como para otro sector porque detrás de eso hay una población que tiene una expectativa de vivir y de tener progreso y de poder cubrir el bienestar básico y sus necesidades. Efectivamente, cuando se habla de integración, Estados Unidos es un solo bloque básicamente y tiene un gran poderío mundial, no se puede desconocer, pero América Latina también lo tiene si se integrara y si lo lograra tendría todo el poder o muy buena parte del poder energético para abastecer el mundo. En ese caso me gustaría consultarle al regreso todo lo que tiene que ver también con la operación de gas en el país que se ha venido a menos y según las últimas cifras que daba la ABPG decían que podría haber caído para el 2021 casi, o la operación fue 40% menos de lo que fue en el año 2016 dadas las reservas que tiene Venezuela. Volvemos y les contamos sobre el tema del gas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!